Entre cuatro paredes de lona, techo de lámina, piso de tierra, la cual cuenta con una mesa y dos sillas, un pequeño ropero y una cama, además de un trastero improvisado, donde colocan algunos platos y cacerolas. Es como vive doña Hermilia Ochoa en la colonia 2 de Marzo del municipio de Coatepec. Una mujer de 70 años, quien en esta contingencia se ha quedado sin trabajo y denunció la falta de apoyos por parte de las autoridades. Pues no tengo trabajo, ya me pitaron los trabajos y a veces tengo, a veces no. En esta misma situación, se encuentran más de 300 familias de esta colonia, quienes aseguran que por estar en cuarentena ya no tienen dinero ni para comer. Por ello, realizó un llamado al gobierno estatal y federal para que les brinden de apoyo alimentario, ya que en las tiendas no le quieren fiar, pues temen que después no pueda pagar. Pues acuerde de nosotros, que no nos olvide, que a veces nos puede mandar algo. Asimismo, doña Hermilia dijo que el quedarse en casa ha empeorado su situación económica, pues ya no tiene un ingreso para seguir con sus planes de construir su casa, ya que al vivir en una casa improvisada, sufre las inclemencias del tiempo y ahora, con esta pandemia, le agrega la hambruna. Cuando llueve, pues se moja la casa, cuando ocurre la iglesia, huelan las láminas a que estén amarradas. En la misma situación de incertidumbre y zozobra, se encuentran miles de veracruzanos a lo largo de la entidad, como es tanto Yuca, Soteapan, Mecayapan, San Rafael, Córdoba, Jalapa, entre otros, pues hasta ahora, el presidente de la República o el gobernador veracruzano no dan respuesta a la petición de alimentos, que desde sus hogares realizan miles de veracruzanos. Informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.